Muy buenos días, qué alegría tan grande poder saludarlos en este nuevo día que Dios nos ha regalado. Bienvenidos a nuestra oración de la mañana, un espacio donde nos reunimos para buscar el rostro del Señor, agradecer sus bendiciones y poner nuestras vidas en sus manos amorosas. Hoy deseo compartir con ustedes un mensaje que arde en mi corazón y que estoy seguro traerá aliento y esperanza a sus vidas. Y tiene que ver con la restauración que Dios quiere hacer a aquellas personas que han tenido que atravesar la traición. Sabemos que la traición es una experiencia dolorosa que puede desgarrar nuestro corazón y nuestra confianza en los demás. Pero en medio de esa adversidad, Dios tiene el poder de transformarlo todo para nuestro bien. Permítame leerles un pasaje de la Biblia que nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo Dios obra en medio de nuestras pruebas. Se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versos 25 y 26 que dice Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca más será mi pueblo avergonzado. Este pasaje nos recuerda que Dios tiene el poder de restaurar incluso los años más difíciles de nuestras vidas. Cuando enfrentamos la traición, nos sentimos como si una plaga hubiese devorado nuestra paz y nuestro gozo. Pero Dios promete restituirnos esos años, dándonos más de lo que jamás podríamos imaginar. La restauración de Dios no es sólo una reparación, es una transformación completa y abundante. Justamente, hace algunos años, una hermana en la fe enfrentó una traición muy devastadora en su matrimonio. Su esposo, a quien amaba profundamente y con quien había vivido más de 20 años, la abandonó por otra persona. Algo supremamente doloroso, pero en medio de su dolor, ella se aferró a Dios y decidió confiar en su promesa de restauración. Con el tiempo, no sólo encontró paz y sanidad en Cristo, sino que también vio cómo Dios transformaba su dolor en una fuente de bendición. Hoy, ella sirve en su iglesia ayudando a otras mujeres que han atravesado una situación similar para encontrar esperanza y restauración en Dios. Sí, querido oyente, Dios no sólo restaura lo que se ha perdido, sino que también utiliza nuestras experiencias para bendecir a otros. La traición que sufrimos puede convertirse en un testimonio poderoso de la gracia y el poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades que convierte nuestras lágrimas en gozo y nuestras pruebas en testimonios. Qué maravilloso es saber que servimos a un Dios que nunca nos abandona y que siempre está trabajando para nuestro bien. Quizás te has preguntado y me puedes decir en este momento, pero ¿cómo puedo ver la mano de Dios en medio de este dolor tan grande que estoy viviendo? La respuesta está en entregarle tu corazón y confiar en su promesa de restauración. Dios nunca desperdicia una herida. Él las usa para acercarnos más a Él y para mostrar su gloria en nuestras vidas. La clave está en no perder la fe y en buscar su rostro con un corazón sincero y humilde. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay alguna área en la que te sientes que has sido traicionado o herido profundamente? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios tome esas heridas y las convierta en una fuente de bendición? Te animo a que no te des por vencido. Dios está contigo y su amor por ti es incondicional. Él tiene un plan maravilloso para tu vida y su deseo es restaurarte completamente. Al acercarnos a la oración, recuerda que Dios escucha cada clamor de tu corazón. Él conoce tus lágrimas y tus luchas y está listo para obrar de manera poderosa en tu vida. No importa cuán grande sea la traición que hayas experimentado, Dios es aún más grande y su poder de restauración es infinito. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y misericordia inagotable. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer y que en medio de nuestras pruebas y dolores, tú eres nuestra fortaleza y refugio. Hoy te pedimos que nos restaures y que sanes las heridas profundas causadas por la traición y el dolor. Derrama tu paz sobre nosotros y llena nuestros corazones con tu amor perfecto. Ayúdanos a confiar en tus promesas de restauración y renovación. Señor, en momentos de traición y desilusión, sabemos que tú estás cerca de los quebrantados de corazón. Te pedimos que nos tomes en tus brazos y nos consueles con tu presencia. Danos la fortaleza para perdonar a aquellos que nos han herido y para seguir adelante con fe y esperanza. Renueva nuestro espíritu y ayúdanos a ver tu mano obrando en cada situación. Padre, transforma nuestro dolor en un testimonio de tu gracia y poder. Padre amado, reconocemos que en nuestras propias fuerzas no podemos superar las heridas de la traición, pero confiamos en tu poder restaurador. Te pedimos que restaures cada área de nuestras vidas que ha sido afectada por la traición. Llénalo vacíos en nuestros corazones con tu amor incondicional. Ayúdanos a encontrar paz y gozo en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, creemos en tu promesa de que todo obra para bien para aquellos que te aman. Dios, te pedimos que nos des la sabiduría y el discernimiento para navegar las aguas turbulentas de la traición. Ayúdanos a ver más allá del dolor inmediato y a confiar en tu plan perfecto para nuestras vidas. Sabemos que tú tienes un propósito para cada prueba y que puedes transformar cualquier situación para tu gloria. Padre Santo, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti y a encontrar esperanza en tus promesas. Padre Celestial, te pedimos que nos llenes de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Medio de la tormenta, sabemos que podemos encontrar descanso en ti. Te pedimos que calmes nuestros corazones y nos des una nueva perspectiva de nuestras circunstancias. Ayúdanos a ver tus bendiciones, incluso en medio del dolor. Padre amado, te agradecemos por estar siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Señor Jesús, te pedimos que sanes nuestras relaciones rotas y nos ayudes a reconstruir la confianza y el amor. Te pedimos que intervengas en nuestras vidas y nos des la gracia para perdonar y ser perdonados. Dios, ayúdanos a ser instrumento de tu paz y reconciliación. Padre, te pedimos que nos guíes hacia relaciones saludables y edificantes que reflejen tu amor y tu gracia. Amado Dios, creemos que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Dios amado, te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe y nos ayudes a confiar en ti en todo momento. En medio de la traición, ayúdanos a recordar que tú nunca nos abandonarás ni nos dejarás. Llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos en el camino de la verdad y la justicia. Padre, te pedimos que nos des un corazón nuevo, dispuesto a seguirte y a obedecer tus mandamientos. Señor, sabemos que en ti encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Padre Santo, te pedimos que nos llenes de tu gozo y nos des una nueva esperanza. En medio de la traición, sabemos que tú tienes un plan de bien para nuestras vidas. Ayúdanos a mantener una actitud de gratitud y alabanza aún en medio de las dificultades. Te pedimos que nos des la fuerza para seguir adelante y para confiar en tu plan perfecto. Padre, creemos que tú puedes convertir nuestra tristeza en gozo y nuestras lágrimas en risa. Señor amado, te pedimos que nos des la gracia para amar a aquellos que nos han traicionado. Ayúdanos a verlos a través de tus ojos y a extenderles el mismo amor y misericordia que tú nos has mostrado. Padre, te pedimos que sanes sus corazones y les muestres tu amor incondicional. Ayúdanos a ser un reflejo de tu amor en todas nuestras relaciones. Dios, te pedimos que nos des la sabiduría para manejar cada situación con gracia y compasión. Dios amado, te pedimos que nos des un corazón agradecido aún en medio de la traición. Ayúdanos a ver tus bendiciones cada día y a confiar en tu plan perfecto. Te pedimos que nos des la fuerza para perseverar y para mantener nuestra fe en ti. Padre, sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos nuestra verdadera esperanza. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor incondicional y por tu gracia que nos sostiene. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la sombra de tus dudas en el valle de temor.